Último minuto. Tomamos contacto con Daniela Valdés, quien se trasladó al parque Safari de Rancagua, donde lamentablemente falleció una trabajadora. Cuéntanos más, Daniela, ya con quién estás. ...viene el sector de Tigres, que es... Hola, María. Escuchamos ahora al gerente del Safari Rancagua, Antonio Rojas, para que ustedes escuchen los rayos de cómo habrían ocurrido las cosas. En ese recinto había un tigre que estaba encerrado en su habitación y otro que estaba libre en el recinto. Pero no estaba libre en el zoológico, estaba en un recinto con candado. Entonces, las personas que estaban limpiando el sector de la entrada de Leones se les había dado indicaciones que simplemente limpiaran el sector de Leones, la entrada de Leones, y no el de Tigres, porque el día anterior uno de los tigres había entrado a su habitación y el otro había quedado dentro del recinto cerrado y con candado. Ahora, los chicos estaban barriendo el sector de la entrada de Leones. Cuando una de las personas que andaba en el grupo va a buscar un coloso para traer un contenedor y poner la basura, ve que no están los dos chicos ahí. Y ve que luego hacia el interior, no pasaron más de tres minutos, ve hacia el interior que viene un muchacho caminando hacia la puerta nuevamente y le dice que el tigre atacó a la niña. Ahora, razón por la cual ellos fueron al sector de Tigres, lo desconozco, porque ingresaron, abrieron el portón de Tigres y ingresaron a ese sector, lo desconozco, porque habían claras indicaciones de que no accedieran al sector de Tigres y que simplemente limpiaran la entrada de Leones. La entrada del sector de Tigres estaba con candado. Exactamente, o sea, yo le digo, eso se lo puedo asegurar. ¿Cómo lo abrieron ellos? Con candado. ¿Andan con llave ellos? Claro, exactamente. Ahora, claro, porque tuvieron que abrir el portón de Leones ya para limpiar el piso y sacar la gravilla y andan con el manojo de llave. Ahora, ¿por qué ir a cear la entrada de Tigres cuando, hasta donde yo sé, había indicaciones expresas que solamente se limpiara el sector de Leones? ¿Qué dicen que son personas, claro, que...? Lo desconozco porque hoy día cuando nosotros llegamos ya estaba carabinero, estaba bomberos, estaba la ambulancia y claramente el chico que andaba con ella estaba prestando declaraciones ante carabinero. Ella es una persona que normalmente no tiene contacto con animales o solamente hace aseo, no hace labores de contacto con animales. No, nada. Las personas que hacen contacto con animales es el público que viene y se sube en los camiones que van completamente cerrados y que hacen el safari en vehículos completamente protegidos. Y, por otra parte, desde el punto de vista interno, son la gente, los shopkeepers, que son veterinarios o son técnicos veterinarios que se dedican a asear los recintos de los animales, cualquiera de ellos, no solamente Leones, y se dedican a la alimentación, ver cómo es la nutrición de estos animales. Y, digamos, es una persona que ya llevaba tiempo trabajando, haciendo aseo. Es una chica muy joven. Me da mucha lata tener que referirme a ella, pero es una niña muy joven y que lleva ya más de un par de años trabajando con nosotros. Y que trabaja y que no trabaja en el área de manejo animal. Lo repito, trabaja en el área de safari. Ahora, ¿Tiene conocida todos los protocolos? Yo debo entenderlo así porque todas las personas que ingresan a trabajar a Parque Safari reciben una inducción y reciben una capacitación ahora, ¿de cuáles son? Primero, derechos y obligaciones administrativos, técnicos, operacionales. ¿Todo ya es una empresa externa de...? Personas externas. Todo el personal es contratado directamente por Parque Safari. ¿Porque los tiene que especializar en su trabajo? O sea, reciben capacitación, yo le digo. Ahora, claramente, la gente que tiene mayor contacto con animales, que son los veterinarios, son personas que tienen formación técnica, ya sea médico o técnico superior. ¿Entonces viene un protocolo con lo que pasa con el animal ahora? ¿Ese animal...? No, mire, técnicamente yo no me puedo referir porque yo no soy veterinario, ¿ya? Ahora, y primera vez que nos ocurre algo de esta naturaleza, está lamentable. Ahora, yo lo único que le puedo decir al respecto es que en la mañana se activó el protocolo y ingresó un vehículo que está destinado para socorrer a alguien. Se activó un protocolo y luego permitieron que ahuyentara al tigre y sacara a la chica. Antonio, vamos a conversar también con carabineros, a ver si también Alejandro nos puede acompañar para también tener la versión de esta emergencia acá. Capitán Espinosa, muy buenos días. Si podemos conversar con usted, estamos en vivo para Meganoticias Alerta, que nos pueda comentar también los detalles porque ustedes llegan en un inicio a este procedimiento. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, efectivamente, debemos, como carabineros, debemos informar un hecho absolutamente lamentable que ocurrió aquí en el interior del parque Safari Arrancagua. Y desde ya, desde ya le informamos y le damos nuestra condolencia a los familiares de la persona fallecida. Y carabineros se constituyó de forma inmediata en el parque Safari, contratando la efectividad del hecho que ocurrió, contratando el lamentable fallecimiento de una persona, de una trabajadora del recinto que se encontraba realizando mantención y aseo a una de las jaulas de uno de los tigres del recinto mencionado. ¿Ellos ingresan a un lugar que estaba abierto o andaban con llaves y ingresaron ahí? Este es un lugar, es una jaula. La jaula donde se mantenía el interior uno de los tigres y es cuando ellos hacen ingresos para realizar la mantención, como les mencioné, y aseo al interior de la jaula y no se percatan que una de las puertas del recinto donde se encontraba el animal, propiamente tal, y es que cuando se abalanza sobre una de las personas y lamentablemente le provoca lesiones que llevaron a su trágica muerte. Ahí estaba entonces el capitán Espinosa acá en el Safari de Rancagua. Ustedes ven que por supuesto ha quedado suspendido el ingreso, había muchas familias que estaban en el lugar con la idea de poder ingresar y ahí ya lo comentaba el gerente, la versión que han entregado a él es que son personas dedicadas al aseo y a la mantención que no debían estar en ese lugar porque corresponde a otro personal diferente al que a diario trata con los animales y por causa que se están investigando esta persona ingresa hacia el sector de los tigres donde lamentablemente es atacada por este animal. Pese a que llegan algunas unidades de emergencia al lugar durante la mañana no logran finalmente salvarle la vida. A esta hora trabaja al interior del Safari de Rancagua la brigada de homicidios de la PDI que va a estar a cargo de la investigación junto a la fiscalía para entonces poder aclarar en qué contexto se produce este accidente también las posibles responsabilidades que podría haber de los empleadores entonces de esta joven de 21 años que trabajaba hace cerca de dos años en este lugar. Sí, una verdadera tragedia lo importante es conocer también el fondo las causas que llevaron a este desenlace fatal y de todas maneras nos quedamos muy pendientes de esa investigación que ahí se realice Daniela muchas gracias por este despacho tan oportuno nos vemos más adelante.